A todos comenzamos con la conferencia de nuestro director técnico, Guillermo Almada. Vamos a comenzar contigo, Orlando Castelán. Gracias, Ando. Buenas noches, Profe Guillermo. Orlando Castelán, Servicio Informativo de Pocres. Profe, ¿cuál es su lectura, su balance que hace el partido de hoy, de este empate? ¿Cómo se queda el día de hoy? Buenas noches, primero que nada. Con un poco de frustración, esa es la palabra. Fuimos, buscamos durante todo el partido. A veces se nos hizo difícil encontrar las aperturas porque Cruz Azul tiene muy buenos jugadores, sobre todo experiente. El partido fue tal cual que pensábamos que iba a ser. Cruz Azul acumuló mucha gente de la mitad para atrás. No es fácil sortearla. Erramos en una situación clara. Y bueno, cometimos un error que se lo dijimos a los futbolistas previo al partido, en el entretiempo. Que se iban a jugar alguna pelota quieta, alguna falta, alguna pelota peinada, para aprovechar cualquier error nuestro o distracción. Y bueno, después Cruz Azul cortó muchísimo, lenteció mucho el juego y algunas imprecisiones que nosotros tuvimos. Uno quiere ganar, pero a veces se hace difícil con todas estas situaciones complicadas que nos tocó vivir. Adelante, Silvín Reina, por favor. Profe, buenas noches, Silvín Reina, para Canal 10 Deportes. Se tiene un empate que, como se lo dice, se queda con un sabor amargo. Pero, ¿qué diferencias podemos ver de este Santos con el de la jornada 1 que le gana 3 a 0 a Necaxa? Y de igual manera al Santos que tuvo un excelente torneo pasado. ¿Qué diferencias vemos con estos partidos, de los torneos pasados, del partido pasado al partido que tuvimos ahora que faltó terminar la jugada de gol? Lo que pasa es que hoy hubo un equipo solo que intentó jugar. Esa es la realidad. Un equipo intentó proponer y el otro tratar de destaculizar, ensuciar el partido, tratar de aprovechar algún error. No estoy haciendo una crítica, simplemente estoy describiendo lo que pasó con un árbitro permisivo, que a mí me cuesta a veces entender un poco lo que se pregona, porque se pregona sacar los alcanzapelotas, poner las pelotas en los costados, dar la agilidad del juego, que nosotros los entrenadores colaboremos. Y después el principal actor, que es el árbitro, da cinco minutos cuando cortaron, enlentecieron el juego, tiraron dos pelotas para adentro, hubieron cinco cambios de cada lado, hubieron pausa para tomar agua. Y esto no quiere decir que nosotros hubiéramos ganado el partido, capaz que lo perdíamos. Pero me iba más satisfecho si lo perdíamos y jugáramos todo el tiempo que se perdió, que en esta situación, porque no colaboramos en mejorar el fútbol. Y el principal artista que tiene que mejorar o colaborar, para mí son los árbitros. Si hay alguien que le propone no jugar, tiene que castigarlo en la medida que... Si nosotros lo hacemos, castíguenlo. Si nos tienen que expulsar tres futbolistas, expúlsenlo. Bien expulsado. A mí no me gusta que mis jugadores lentescan, que hagan tiempo, que se tiren. Pero realmente si no combatimos esas cosas y se pregona, pero después no se lleva a la realidad, que repito, esto no nos va a dar ningún triunfo. En esta capa, que la perdíamos al partido. Pero me cuesta entender cosas que hablamos entre todos y que tratamos de mejorar, pero que no se llevan a cabo. Adelante, Daniel Velasco. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Dos preguntas, si me lo permites, profe. La primera es que me genera cierta controversia en tus declaraciones, profe, porque es un tema que recurrentemente platicamos, ¿no? El arbitraje, ¿no han tenido juntas, no han tenido pláticas con Arturo Grisio o con los encargados del arbitraje? ¿Y qué les dicen? Porque evidentemente todo lo que dices me parece real, ¿no? Sí lo hemos tenido y las cosas que hablamos quedan entre nosotros. Toda la idea es colaborar entre todos para mejorar la dinámica de juego y que se juegue más tiempo. Y yo estoy completamente de acuerdo con Grisio, con la federación, con la liga, porque esto es un juego y hay que darle un espectáculo. Y el que no quiera hay que combatirlo. Pero bueno, vuelvo a insistir, después no sé qué. Y repito, esto no quiere decir que nosotros hubiéramos ganado el partido, capaz que lo perdíamos. Porque Cruz Azul tiene muy buenos futbolistas. Y tampoco castigo a Cruz Azul, cada uno hace lo que quiere. El que tiene que tomar o reponer todo el tiempo que se pierde y tomar las determinaciones en el aspecto de conducta de los futbolistas míos o del rival, es el árbitro. Y fue una de las cosas que intentamos, que se intentó pregonar. Si hay que pulsar a un futbolista porque hace tiempo y no quiere jugar, lo iban a hacer. Entonces, simplemente me cuesta a veces entender lo que se pregona con lo que se lleva a cabo después. De acuerdo, gracias, profe. Y la segunda es, en una sola, ¿qué pasa con Brian? Llamó la atención que no estuviera ni en el banco. Y si nos puedes aclarar un poco qué sucede también con Alesio Dacruz. No, Alesio no, es una pregunta más para los directivos. Porque no sé, nunca se semó a entrenar con nosotros. Sé que está en la ciudad porque me dijeron, pero hay una problemática que no sé exactamente cuándo se solucionará. Y en el caso del huevo, sentí una molestia jueves o viernes y no quisimos tomar ningún riesgo con él porque estas cosas van a suceder después de un año y medio parado. le van a parecer molestia y, bueno, no quisimos arriesgar en ponerlo quizás y, bueno, se complique más anulación muscular y que le lleve más tiempo. Entonces, optamos, como todavía tenía alguna molestia ayer, por dejarlo descansar porque se nos viene una seguidilla de partido. Gracias, profe. Nada. Continuamos con Marcelino Fernández, por favor. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Marcelino Fernández, del Castillo, de ESPN. ¿Cómo crees que impactó la falla del penal tan temprano en el partido para que quizás tu equipo perdiera un poco de confianza a la hora de ir al frente y no pudiera desarrollar el juego que quizás tenía planeado y que quizás en los primeros minutos pudo desarrollar? Y, bueno, el gol siempre es el cambio táctico más grande que hay en un partido. Seguramente hubiera habiliado a Cruz Azul a hacer otro tipo de juego o abrirse más o salir a buscar también, igual que nosotros. Y, bueno, lamentablemente lo amarramos. Pero Gorri ha dado muestra de personalidad, ha hecho muchos goles de penal y de otro tipo de jugadas y, bueno, a veces tienen esta fatalidad, lo agarran a los que lo patean. Pero seguramente hubiera sido un aliciente y, bueno, hubiera llegado un poco al rival a hacer otro tipo de juego distinto al que hizo prácticamente todo el partido. Cerramos contigo, Mauricio, sí, bien. Por ahí, Mauricio, cerramos contigo, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo de IH de Tlaxcata TV. Buenas noches, profe, primero que nada. Buenas noches. Pues felicidades por el empate. Y considera eso que preguntaba el colega, un poquito acompañado. ¿Qué hubiese sido, qué hubiese pasado? Ya sabemos que hubiera necesitado. Pero si Santos hubiera logrado anotar ese penal en el primer tiempo, ¿cambiaría un poco el esquema táctico o si hubiera sido como un peso? No, nosotros no cambiamos, no jugamos de acuerdo con los resultados. Nosotros tenemos un estilo de juego que obviamente debemos saber aprovechar nuestras aperturas, la intensidad, el ritmo, en seguir buscando. Para mí, como siempre les preguno a los futbolistas, la mejor defensa que podemos tener de un gol es ir a buscar otro. Y si estamos haciendo algo bien, no tenemos por qué cambiarlo. Así que siento el fútbol de esa manera. Y seguramente hubiéramos seguido buscando, a pesar de que lo amarramos, pero si lo hubiéramos convertido, hubiéramos seguido de la manera que sentimos el fútbol y que hicimos la semana anterior con el Caxa. Hicimos un gol también y seguimos proponiendo, seguimos yendo a buscar. Y bueno, esa es un poco nuestra filosofía y nuestra idea. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos.